No imprime y no imprime, solamente, ¿qué sé yo, de electricidad? Bueno, sé también. He hecho electricidad cuando tenía 15 años, pero mi papá me ponía todos los cursos. Electricidad, también soy técnica de motores, explosión, por si acaso. Soy mecánica también de instituto. No sé si me llaman, voy a tener que ir y hasta ahí no más la clase. Pero ahí ya le he mandado a mi ingeniero, él va, él sabe. Mientras no me llaman, entonces sigamos tú, Inés, porque después ya viene la vacación. ¿Saben que tenemos vacaciones o no? Tenemos vacaciones, Mercedes, desde el 1 hasta el 15 de agosto. Estamos hoy 16, más 7, 23, dos semanas más creo que vamos a pasar. Nada más. Así que aprovechenme. Además que no estoy pasando clases con bioquímica, porque como es materia semestral, porque no es cierto termino con ustedes y me da tiempo un ratito de hacer algo y entro a clases con ellos por tres periodos. Y esos no me perdonan, ¿no? Hasta cuatro periodos tienen que pasar con ellos. Es una materia semestral y me pone muy nerviosa. Bien, vamos, babuita. Entonces, una proteína tiene cuatro estructuras. Primaria hasta la cuaternaria. No hay que olvidar. ¿Quiénes tienen cuaternaria? Las más sofisticadas, las más funcionales. Por eso las enzimas y la hemoglobina tienen esta estructura. Miren, eso es lo que les dibujé. La primaria, la secundaria se va enroscando, la terciaria se va comprimiendo. Yo mucho mejor lo dibujo, ¿no es cierto? ¿Se entienden? Y esta es la cuaternaria. Y esta es la cuaternaria donde se juntan varios resortes. Esa es una proteína, babu. Miren, es un desorden. Y entonces esta pobre proteína, yo le hago así, ¡ay! Se destroza, ¿no? Por ello yo no puedo someter a mi paciente a decibeles. Creo que 50 es lo máximo. No puedo exponer yo a mi paciente a esos sonidos tan escandalosos que producen las maquinarias. Tal vez ustedes van a ser médicos laborales, ocupacionales y van a tener en cuenta esos factores que puede estar, puede estar provocando la desnaturalización de estas proteínas, ¿no? Bien. La cuaternaria relacionada con la función. Muy importante este tema de la temperatura, la fiebre. Ah, y los medicamentos. Dime, Ordóñez. Por ello que nosotros tenemos que calcular la dosis. Mucha sal, muchos medicamentos van a provocar cambios en el pH y con ello se van a desnaturalizar. Dime, Luis. Ya, doctora, usted nos mencionaba del huevo, ¿no? Que cuando perdía su estructura se hacían infuncionales, ¿no? Entonces en esa parte la albúmina, al ser soluble, pasaría a hacerse insoluble, ¿no? Así es. O estaría desencadenada por el cambio en la estructura cuaternaria y sería por desnaturalización. Sí, gracias. ¿Qué es desnaturalización, Luis? ¿Qué es desnaturalización? Proceso mediante el cual, ¿qué es desnaturalización de una proteína? Proceso mediante el cual la proteína pierde la estructura cuaternaria o y terciaria y o secundaria. Pero no va a perder la primaria porque va a seguir siendo carnecita, va a seguir siendo proteína. Muy bien, excelente. Gracias, doctora. Por ello que, por esta configuración, no se vayan a olvidar, miren, nuestra hemoglobina tiene dos azules y dos rojos. Dos cadenas alfa, dos cadenas B. No sé qué proteína será esta. Es una imagen que me la saqué de bioquímica de Lenin Gier. Entonces, esta estructura, imagínense, la temperatura lo desorganiza. Los sonidos lo desorganizan y ya no van a servir para lo que servía. Por ello, yo no puedo exponer al cuerpo humano, ya les digo, al magnetismo. Fíjense el celular, campo magnético. Yo me pongo a hablar con el celular. Por eso es que yo no hablo mucho con celular. Me llaman mucho, pero prefiero leer, aunque también me hace daño la vida. Pero cuando hablo es rápido. Sí, no cambio fuera, punto, ya está. Porque se ha observado en diferentes cadáveres que tenían el antecedente de usar mucho celular por enamorado, por trabajo, por lo que sea, tienen anomalías histológicas en la región temporal parietal. Por ello, se recomienda que el celular nunca debe de ir en el bolsillo delantero del hombre. Porque ese campo magnético está provocando la desnaturalización de las proteínas de la materia seminal. De los sitios específicos donde se va a estar dando la espermatogele. Entonces, seguramente estudios posteriores van a demostrar que los chicos que llevan su celular en el pantalón delantero, no sé, quizás son más estériles que otros. O que tienen hijos con dos pies, con tres pies. Por tema de la desnaturalización de las proteínas. Ahora, lo más importante que me estoy olvidando son los medicamentos. Toda la vida les van a preguntar, ¿por qué se dosifican los medicamentos? 10 miligramos, 20, 50, 5 miligramos por kilogramo. La respuesta es esta, guau. Van a escuchar, ustedes pueden, a partir de hoy, con un docente, otro docente, otro médico. Pregúntale, ¿por qué se dosifica? Ah, para no matarlo. Para que no se muera. Porque está escrito así. No, ya sabe cuál es la respuesta. ¿Qué es electroforese? Este es un análisis de laboratorio. A través de este análisis se utiliza esta máquina que tiene un campo eléctrico, un lado positivo y un lado negativo. Ajá. Usted imagínese, yo lo explico de esa manera. Es como un estadio. Ay, no puedo decir. Ahora sí. Es como un campo de fútbol. Este aparato. Ahí el centro. Y aquí el arco compositivo. El positivo es el ano. Quiero decir, el ano do. Mi mnemotécnico es ese. Nunca más se me olvide. Y entonces el otro será el cátodo, el negativo. Solo el ano es positivo. Nada más. Entonces, una proteína que está aquí en el laboratorio, se tiene eso como una gelatina. La electroforesis es como un agar-agar que han aprendido en la caja petri. Pero en este caso es una forma rectangular. Se llama una placa de celulosa. Y está conectado a un campo eléctrico de esta manera. Y al medio tiene una perforación. Ahí es donde se deposita la sangre, el plasma del paciente. Una gotita o dos, de acuerdo a la técnica. Y se enciende ohm. Y entonces las proteínas, las que son muy negativas, se van a venir al positivo. Y a la inversa, las que son positivas se van a ir al campo negativo. Las proteínas, recuerden que tienen un lado positivo y tienen un lado negativo. ¿Se acuerdan? Que desde un principio les he dicho. ¿Para la pregunta? Sí. ¿Qué es eso? Cinco. ¿Qué dice ahí? No, no tiene precio. Cinco. Gracias. Pero creo que no era nueve, cinco, Anita. ¿Se acuerdan? Sí. Ay, ya. Se acuerdan. Se acuerdan. Se acuerdan. Se acuerdan. ¿Ves? Hasta precios. Todos es más que computadoras. Están ahí con la computadora y no saben cuánto más. Ya, ¿qué van a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Así soy. Ya. Las proteínas tienen un lado negativo y otro positivo. Perfecto. Por consiguiente, esta proteína tiene un pH. Un pH donde la proteína no va al ánodo ni va al cátodo. Eso se denomina punto isoeléctrico de una proteína. Pregunta de examen. ¿Qué es el punto isoeléctrico de una proteína? Es el pH en el que una proteína no migra ni al ánodo ni al cátodo. Esta es una gran propiedad que tienen las proteínas. De esa manera se las puede también identificar. Ahora, ¿para qué nos sirve a nosotros la electroforesis? ¿Cuándo va a pedir usted la electroforesis? ¿Qué es la electroforesis? Es un análisis. Que se fundamenta en la capacidad que tienen las proteínas de migrar al lado positivo o al lado negativo en función a la carga positiva o negativa que tenga en exceso la proteína. De esta manera, usted va a tener información, lado positivo, ¿no? Este es el ánodo. La albúmina es la más negativa de todas las proteínas del plasma sanguíneo. Entonces vean que pegado al positivo está la albúmina. Y llega a dar esta forma. Esto que se encuentra aquí se llama ABC. Área bajo la curva. Que hoy en día los aparatos ya tienen su fórmula en la computadora para convertir en gramos por decilitro. Entonces la albúmina le saldrá ahí, le podrá salir, no sé, pues 3,5. O 4 gramos por decilitro. Antes, esto, cuando no había la computadora, se tenía que calcular por el método del área del rectángulo. No sé si ustedes han avanzado en el colegio. Entonces aquí se hace una línea recta, hasta donde des recto, hasta donde des recto, recto. Y ya luego el área de ese rectacito se calculaba con lado por ancho el área. Y se sumaba la otra área, hasta donde haya otro rectángulo, otro rectángulo. Y los cachitos que quedaban, tal vez en forma de triángulo, ya también se calculaba triángulo 1. ¿No ves? A base por altura dividido entre 2. ¿Se acuerdan de matemáticas? Pero una desgracia era. Área 1 más área 2. Y luego se tenía que aplicar integrales, que también han debido aprender en matemática. Hoy en día todo eso se obvia porque la computadora ya lo tiene aquello. De esa manera, entonces, los médicos tenemos información en relación a si el área bajo la curva de albúmina es normal, de las globulinas alfa 1, alfa 2, beta gamma. Supongamos que este paciente no tenga nada de eso. Ah, ya. Esa es la razón por la que esta persona tiene tantas infecciones. Porque recuerde que las gamas globulinas son las que se van a convertir en anticuerpos. Entonces, su problema ya está resuelto. Otro modelo. Este creo que es del japonés, si no me equivoco. Otro modelo. Otra forma de representar. La albúmina y así sucesivamente. Y esto ya viene traducido. En gramos por decilito. Patrón normal, lo que ya sabemos, 6 a 8. Albúmina 3, 5, 5, 5. Pero esto lo manejas en cada hospital con unos décimos menos o más. Si no tiene albúmina, entonces usted ya sabe que esa es la razón de la asitis de su paciente. ¿No es cierto? Si no hay albúmina, la presión moncótica se va a ver afectada. Y entonces va a haber una extravasación y el peritoneo se va a llenar de líquido. Y eso es denominado como asitis. Ahora, ¿por qué esta persona puede tener? ¿Por qué esta persona puede tener esa hipoalbuminemia? Porque tiene un fallo hepático. O está perdiendo mayor cantidad de albúmina. Por ejemplo, los quemados van a perder cualquier cantidad de albúmina. Un paciente se quema, se le tiene que realizar la limpieza quirúrgica, pero se le tiene que administrar inmediatamente albúmina. Porque su hígado no va a tener la capacidad de sintetizar suficiente cantidad o concentración de albúmina. Llegamos a este punto. Desnaturalización. Proceso por el cual pierde su estructura química. Pierde su estructura química. Ustedes van a ver. Pierde su estructura química. Pierde su estructura química. Bien. Entonces, desnaturalización o la pérdida. ¿Qué agentes pueden provocar la pérdida? Calor. Ratiación. A mí no me gusta la computadora, definitivamente. ¿Por qué? Porque sé que está afectando mis proteínas de mis onos, de mis bastones. Congelamiento, claro. No hay peor. Quemadura por el frío que por el calor. Se me cruza. La presión. Por ello que mucha gente que va a bucear, bucear, no puede salir inmediatamente, ustedes saben eso. En su submarino tiene que pasar por una cámara de descompresión para que no haya una desnaturalización brusca de sus proteínas. La estructura primaria no es atacada por ningún agente. La carne sigue siendo carne. Más blanda, sí. Los valores normales los tenemos ahí, jóvenes. Y vamos a dejar este tema de ácidos nucleicos para la próxima clase. ¿Si alguien quiere preguntar algo? ¿Es que es así de mí? Sí. Claro, claro que sí. Sí. Ahí, ahí, ahí. Me fui aquello. Sal y lo que es sal. Y entonces la sal que más conocemos es el sodio con el cloruro. Este sodio tiene un electrón en su última envoltura. Y este cloro tiene siete. Entonces, ¿cómo es esta unión salina? Hemos dicho que todos quieren tener la máxima de ustedes es tener su título de médica. La máxima de los átomos es tener ocho electrones en su última envoltura, que se llama objeto electrónico. Entonces, este le dice, oye, yo te regalo a ti. Ya tienes ocho. Qué bien. Y el cloro le dice, perfecto, hermano, yo te regalo siete más uno, ocho. Los dos tenemos ocho. ¿Se entiende? Y entonces forman una unión muy estable. Ninguno de los dos va a querer salirse de ese classo, de ese matrimonio. Porque sabe que si él se va, se queda siete y se queda uno. Y así podemos numerar con toda la sal. El sulfato de sodio. El sulfato de sodio, por ejemplo, este azufre, este azufre va a tener seis. Y con el sodio necesita, el sodio tiene uno. Entonces, un sodio le da uno y otro sodio le va a dar otro. Y entonces aquí seis, más este uno, más este otro, este tiene ocho. Y este otro y este otro tiene ocho. Y este seis y este dos es otro. Entonces, doctora, este sería un enlace iónico. Exactamente. Iónico salir. Luego tenemos los enlaces covalentes, ¿sabes? Covalente coordinado, covalente dativo. Mientras que en los enlaces, estos son enlaces interatómicos. Entre atos. Pero hay otro que son los enlaces intermoleculares. Eso no hay que confundir, por favor. ¿Qué son atónicos? Solteros. Azufre, cloruro. Sáquenle lo que le sale nomás para usted. ¿Lo ve? Pregúntele cuánto es ahí. Y vea si coincide o no con lo que tiene en la cabeza. Ya. Ya. Entonces, los enlaces intermoleculares ya son entre moléculas. Que es molécula dos o más átomos. Ya no es soltero la molécula. Los enlaces intermoleculares son los enlaces dipolo-dipolo. Los enlaces de fuente de hidrógeno. Los enlaces de Van der Waals. Eso no hay que... Ay, los de disulfuro. Son enlaces intermoleculares. Ahora, ¿cuáles son más débiles? Definitivamente. Y tiene su razón de ser. Porque gracias a ello, se van a liberar nuestras moléculas del agua. Si fueran uniones estables, como en estos casos, sería más difícil que pueda darse la filtración, la secreción renal, el transporte de xenobióticos por la sangre. En la sangre, el agua le acepta momentáneamente a esta proteína, el positivo con el negativo. Pero más allá, viene otro, lo choca, se rompe y se puede quedar esta proteína con una célula donde para. De lo contrario, si fueran uniones más fuertes, más estables, nunca lo soltaría. No se distribuiría. ¿Alguien más quiere preguntar? ¿Alguien más quiere decir? ¿Alguien más quiere decir? No, ya está. Ahora voy a dar un león. Ya. Listo, jóvenes, ahora sí me tengo que ir. ¿Ya? ¿Sí? ¿Otra vez, otra vez? ¿Otra vez a ver, Lisbeth? ¿No? Claro, claro que sí, tiene su lógica Tiene su lógica Pero para medicina lo que tenemos que cuidar son Los tres tipos de agentes Físicos, químicos y biológicos Los tres tipos de agentes pueden desnaturalizar Los virus pueden desnaturalizar Porque pueden tener, por ejemplo, estructuras Denominadas proteasas Por ello que los medicamentos anti-DIH Una de las categorías más famosas son Los inhibidores de las proteasas Medicamentos Inhibidores de las proteasas Porque los virus van a tener proteasas Que lo que van a hacer Van a hacer desnaturalizar las proteínas del huésped Para que pueda ingresar mucho más libremente el virus Entonces para eso estarán los antirretrovirales Que hay de muchas categorías Una de ellas es inhibidores de las proteasas Otro ejemplo Muchas serpientes tienen venenos Con proteasas Y lo que hacen es Desnaturalizar nuestras proteínas Que pueden ser enzimas Que puede ser la hemoglobina Y la hemoglobina desnaturalizada Que me va a dar trombo Va a formar embolo A donde vayamos Vamos a tener que aplicar La bioquímica Ahora si me voy Abrazos, besos Gracias por todo Nos vemos Lean por favor Chao 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 Gracias.